¿Qué es el Congreso de Guanajuato? El Congreso de Derechos Humanos, además de director de la Escuela de Derecho e investigador del Centro de Estudios Constitucionales de la Universidad Mayor de Santiago de Chile. Así es. Pues gracias por darnos esta oportunidad de platicar. No, un gusto y muy bien acogido acá en el estado de Guanajuato y felicitar al tribunal por este 28 aniversario de vida institucional. ¿Qué paralelismos ves en general en los países de América Latina, México, Chile? Escuchamos también la ponencia de una catedrática argentina en este tema en particular. El avance de la justicia administrativa. Lo que sucede, bueno, Chile tiene una diferencia fundamental, sobre todo con México, porque en Chile justicia administrativa propiamente tal no existe. No tenemos tribunales de lo contencioso administrativo. Esto se reconduce principalmente a la justicia ordinaria, cuando ya hay un conflicto que debe ser reclamado y llevado a esa índole, o también a la administración del entrado. ¿No le da más fuerza a una resolución en ese sentido? Yo no, o sea, ambos sistemas tienen sus pros y sus contras, pero no existe una doctrina administrativa o jurisprudencia administrativa que emane propiamente tal de un tribunal de esta naturaleza. Se reconduce como si fuera un procedimiento de, como una indemnización de perjuicio por un choque de automóviles. ¿Pero entre el Estado y el particular? Claro. Lo que sucede es que sí, la defensa estatal está regulada a través de un ente que sería como una procuraduría fiscal, que sería a través del Consejo de Defensa del Estado, que representa a los órganos de la administración del Estado ante los tribunales de justicia en nuestro país. Pero lo que es, por ejemplo, si usted es vulnerado por un acto de la administración del Estado, la primera fase, o tiene una fase inicial que se desarrolla al interior de la propia administración de justicia a través de un recurso de reposición o un recurso jerárquico ante el superior. ¿Y en tu concepto está funcionando o crees que es mejor el modelo de la autonomía de los tribunales? Yo pienso que la especialización de los tribunales, los modelos de autonomía siempre son mejores. Aunque te diré que acá no están propiamente en la esfera del Poder Judicial, siguen en la esfera del Poder Ejecutivo y a veces pareciera que... Se confunde. Sí, que son jueces y partes, ¿no? Claro. Bueno, en Chile sí está en la autonomía del Poder Judicial y bajo el alero de lo que sería la Judicatura o de este otro poder del Estado. Pero lo que sucede principalmente en mi país es que sí se ha avanzado mucho en la especialización de la Judicatura. Está muy dividida en todos los ámbitos. Lo civil, lo penal, lo familiar, lo laboral, tenemos la libre competencia, tenemos lo constitucional, lo tributario y aduanero. Tenemos una serie de tribunales, pero el legislador se le ha olvidado de esto, de esta declaración que tiene nuestra Constitución. ¿No hace esto al Poder Judicial más fuerte en Chile? Sí, obviamente lo hace más fuerte, porque tiene ahí una suerte de poder, por decirlo de alguna forma, sobre la administración. Parece que el Poder Judicial en nuestro país es absolutamente independiente, pero los Poder Judiciales, yo creo que sucede en todos los países, su independencia también se ve un poquitito mermada por el tema del financiamiento. Platicábamos hace un momento, perdón que te interrumpa, con la doctora Miriam, sobre un tema que me parece importante también conocer tu punto de vista. Estamos acercando más al ciudadano la posibilidad de recurrir a este tipo de instrumentos en América Latina con este avance. Bueno, el modelo chileno ya me lo explicas que es diferente al modelo mexicano, porque como que hay una tradición de una autoridad distante del ciudadano en nuestros países, ¿no? Creo que sí compartimos eso. Sí, efectivamente, yo creo que es una premisa básica y en Chile uno de los eslogan o de los fundamentos, objetivos principales que se inició con todos los procesos de reforma para mejorar los procedimientos y especializar las distintas judicaturas fue este eslogan de humanizar el proceso. ¿En qué sentido? ¿Se hace visible el juez para las partes? ¿Por qué se introduce la oralidad como también está sucediendo acá en México a través del sistema penal? Es menos anónima. Es menos anónima. Menos capiana, digamos. Exacto. No, simplemente no se reconduce a ver en una sentencia escrita la firma de un juez. Tuvo acceso a ese juez. Río a ese juez. El juez estuvo en contacto con todas las partes, con todos los intervinientes del proceso, con todos los medios de prueba. Por lo tanto, la inmediación sí genera este efecto beneficioso, se humaniza el proceso. Y la oralidad también tiene otro efecto beneficioso que acorta el proceso. Yo creo que lo hace más eficiente, por decirlo, no lo acorta. Pero sí se genera un efecto positivo hacia la ciudadanía, que se concretiza de mejor manera este derecho a ser oído. Ya no solamente oído a través de escritos, como era antiguamente, que se recogía todo nuestro expediente. La persona sabe quién resolvió su conflicto, por decirlo de alguna forma. Habría que humanizar a todo el Estado, ¿no? En ese sentido. La administración, propiamente tal, más que la administración de justicia. En un tema que nos preocupa mucho en general, creo que a todos los países de América Latina, y ustedes acaban de pasar por algo similar, que es el tema de la corrupción. Y la impunidad, sobre todo. Hay sociedades donde se presenta esto, pero hay un castigo. Y esto va generando una especie de enseñanza social, pero nuestros países todavía están muy distantes de esto. ¿Qué opinas de lo que pasó recientemente en Guatemala? ¿Estuviste al tanto? Sí, no, estuve al tanto. Bueno, a ver, de la corrupción, no llevándolo al caso de Guatemala, compartiendo un poquito la experiencia de Chile. En Chile, hasta, por decirlo, 10 meses atrás, no ufanábamos que Chile no era un país corrupto. Así lo demostraban los índices internacionales. Pero los últimos casos que se han descubierto pusieron de relieve esta situación. se generó todo un conflicto entre lo que es el dinero y la política, sobre todo la empresa dinero-política. ¿Y cercano a los altos niveles de gobierno, la Presidenta? Cercano a todos los altos niveles de gobierno, que afectó principalmente, por ejemplo, y está en entedicho, está en investigación, no ha aprobado, pero que sí generó un cambio de gabinete, porque el Ministro del Interior, jefe político del gobierno, estaría involucrado, supuestamente, en la emisión de boletas para una empresa, por donde habían obtenido financiamiento para efecto de la campaña de la actual Presidenta de la República. Esto es transversal, están afectados casi todos los partidos, desde la derecha hasta la izquierda, en Chile en este momento. Pero actuaron judicialmente, en México no hemos visto eso, y en Guatemala actuaron, ¿no? Respondió el sistema judicial chileno. Es que yo creo que todavía no ha respondido a cabalidad, porque está todo en fase de investigación, está todo surgiendo, ahora vamos a ver si hay sentencia. Mediático. Exacto. Chile se juega mucho con lo mediático, con los medios de comunicación, es más... Y no se están convirtiendo los medios en una especie de tribunales alternos ante la baja velocidad del sistema judicial. Sí. El cuarto poder sí existe... Pero tiene sus riesgos, muchos, ¿no? Tiene muchos riesgos. En Chile se utiliza mucho. Una de las críticas, y este lo comentó, fue al propio Poder Judicial, porque la audiencia de formalización de todos estos casos de corrupción, donde está involucrado dinero, política, empresa privada, se están transmitiendo en vivo. Tiene a toda la televisión... Tiene a toda la televisión en un sistema oral. Exacto. Tiene a toda la televisión en una suerte de reality show, por decirlo de alguna forma, expectante con audiencias de formalización que han sido larguísimas, porque obviamente son casos complejos, existe mucha información que investigar, y sobre todo está metida la comisión de delitos penales y también la comisión de infracciones de nivel tributario, porque se hizo todo a través de un sistema, de un engranaje de emisión de boletas por servicios no prestados, donde diría el servicio de impuestos internos está liquidando los impuestos. ¿Tú crees que esto pone a prueba a los sistemas judiciales también, enfrentar casos de este tipo? ¿Son como de frontera? Exacto. ¿No los pone de sobremanera a prueba? O sea, hoy día en nuestro país está toda la... Sobre todo en esta fase investigativa la mirada puesta en el judicial, pero también en lo que dice relación con el organismo que es el Ministerio Público, a través del cuerpo fiscal, es que está realizando esta investigación. Es más, te comento, es tanto lo mediático de estos casos, que el fiscal nacional, que dirige todo el Ministerio Público, tenía la facultad de tomar casos personalmente. Nunca lo había hecho. Y él es el que está llevando a cabo adelante las investigaciones en todos estos casos que se llaman en Chile Penta, Soquimich, que son las denominaciones que se le ha dado por este financiamiento que sería ilegal a las campañas políticas de los parlamentarios. ¿Ustedes como académicos están atentos a lo que está pasando? ¿Creen que es algún fenómeno digno de estudiar para la evolución social y también de las instituciones? Efectivamente, es más, ha generado tal revuelo que existen proyectos de ley para regular el financiamiento a las campañas políticas. La política es cara, hay que financiarla y es un eje muy importante para mantener la democracia en los países. Pero como no existía la regulación, por decirlo de alguna forma, y en Chile tiene esta figura de los aportes reservados, que tanto se mantiene anónima a la persona que dona, como el que recibe no sabe quién le donó el dinero. Se supone que no sabe. Pero genera un... Genera un incentivo perverso. Sí, claro. No genera la libertad de las personas que dirigen el país de tomar decisiones. Yo creo que en cierto sentido... ¿Por qué un empresario financió a diputados y senadores desde izquierda a derecha? Porque mantiene coaptado el poder. ¿Cómo le va a devolver el favor? Claro. ¿Crees que este tema es ahorita fundamental en América Latina? No, es absolutamente fundamental en América Latina. O sea, yo creo que es un desafío importante. Es un desafío importante para Chile, que por primera vez nos enfrentamos a niveles de corrupción tan alto. Muy bien. Creo que se está acabando el tiempo, William. Pero fue muy interesante, además, conocer estos temas de los casos chilenos. Gracias por darnos este tiempo. Y bueno, también te felicitamos por tu participación aquí. Muchas gracias. Un saludo a todos. Muy bien. Continuamos. Haremos más entrevistas más tarde. Nada más digo, en Chile, el maestro William Eduardo Valenzuela Villalobos, el originario de Chile y catedrático en la Universidad Mayor de Santiago de Chile. Voy a regresar. Gracias. 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 Gracias.